Este 26 y 27 de julio Cartagena le rendirá homenaje al cantante Joey Arroyo. El homenaje se hará en el marco de una campaña en redes sociales denominada el Joey Soy Yo. Los eventos incluyen conversatorios, toma musical del barrio Nariño, ofrenda floral en la plazoleta del Joey, serenata en el mismo sitio y un concierto en el teatro Adolfo Mejía con varios de los artistas que se han encargado de preservar la música del talentoso Cartagena.